El escándalo sobre la separación entre Ingrid Coronado y Fernando del Solar, quienes tuvieron una relación maravillosa por muchos años, por lo que la noticia tomó por sorpresa a fanáticos y a medios de comunicación. Los términos de su divorcio no fueron muy buenos, y hubo muchos daims y diretes entre ellos, sin embargo, hace hace un par de días cuando comenzó a surgir el rumor de que nuevamente se encontraban en una relación. No obstante, Fernando del Solar quiso aclarar toda la situación, y las especulaciones que comenzaron a surgir, y dijo que no hay nada entre ellos, pues solo tomaron la decisión de tener una relación más cordial por el bienestar de sus hijos Luciano y Paola. No, por mi parte no. Es una relación cordial por nuestros hijos, y entendimos que lo mejor era llevar la fiesta en paz, sobre todo por los chicos. Asimismo, con una sonrisa en el rostro, Fernando dijo que lograron dejar atrás los malos entendidos, y que ahora mantienen una relación como expareja más saludable. El tiempo, el tiempo lo cura todo y ya, el tiempo y los abogados y tan tan, no puedes hacer nada en contra de la ley entonces que se arregle todo a favor de la ley. El conductor comentó también que está feliz porque ve a sus hijos dos veces por semana, y hacen muchas cosas juntos como ir al cine, ver fútbol y la Champions. Para finalizar, Fernando del Solar aclaró que no le molesta que la prensa especule sobre una posible reconciliación con Ingrid Coronado, pues está consciente de que el medio es así. No pasa nada, estamos en un medio en el que hay cosas que venden. Así como vendíamos mucho cuando estábamos juntos, también vendían mucho cuando nos separamos. Es evidente que no hay nada entre ambos, y solo se trató de un rumor infundado bajo la nueva relación que mantienen solo por sus hijos, con información única de Ola. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!